Bienvenidos a otro segmento con nosotros hoy en Salud, Belleza y Bienestar. Nos encontramos en las oficinas de Eurogyne Specialists of Florida. Quédense con nosotros que vienen unos temas muy interesantes, desde la incontinencia hasta el placer sexual. No se lo pierdan. Uno de los tratamientos que ofrecen aquí es la rejuvenización de vagina y labia. Minedi, cuéntanos un poquito el porqué, o sea, cuáles son las quejas que la mujer o el paciente viene a buscar ese tratamiento. Pues son varias razones, Andrés. La mujer viene con quejas de que después que tuvo un bebé, no se siente igual con su esposo, siente que la apariencia de la vagina se ve diferente, no es satisfecha con tener relaciones con su esposo. Tienen dificultad a alcanzar el orgasmo, me imagino, también, ¿no? Sí. Aquí en Eurogyne Specialists of Florida tenemos nuestra propia sala de operación. Y en su conveniencia vienen las mujeres, hacen la cita después de Analyzer. Después que se analiza, o sea, después que se estudia el paciente. Exacto. Se decide que ella necesita este procedimiento. Minedi, explícanos un poquito cómo es, cuál es el procedimiento. Es muy doloroso, es rápido. ¿Cuánto dura el paciente aquí? Pues fíjate, Andrés, el procedimiento es hecho aquí mismo en nuestra sala de operación. La paciente tiene el beneficio de irse ese mismo día, después que decidimos que ella es candidata para este procedimiento. Perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre que la paciente venga aquí o un cirujano plástico? Pues el cirujano plástico, you know, tiene su lugar. Pero para nosotros que somos especialistas en el cuerpo de la mujer, especialmente en la vagina de una mujer, podemos entrar en muchos detalles, ir a profundo. El cirujano plástico. El cirujano plástico tiene una limitación que solamente puede ser la boca de la vagina. Ok, entonces. Todo en la vagina enterita. Perfecto, claro, porque ustedes ven problemas no solamente de la labia, pero por la vagina, el canal entero. Entonces, no solamente estético, pero ayudan a apretar, digamos, a reenforzar y apretar un poquito el canal vaginal. Exacto, porque a veces mujeres, después que den a luz, hay mucho daño hecho al tejido adentro de la vagina. Y el cirujano plástico no puede llegar a la profundidad de la vagina de una mujer. Eso se especializan ustedes. Es muy doloroso, el tiempo de recuperación es muy largo. No, porque nosotros usamos unas medicinas que ayudan con este procedimiento. Tiene el beneficio de no te estar quedando en un hospital, los riesgos de tener infecciones. Va de aquí a tu casa, en tu casa cómoda, come bien, te damos bastante medicina para que te sane bien. Y es hecho con, me estabas contando, con láser. O sea, no es una cirugía tradicional que van a tener que cortar demasiado. Es un láser que... Depende de la condición de la mujer. Entonces, de la primera cita se decide en qué tipo de procedimiento se va a hacer. Gracias, Minedi, por tanta información muy buena. Gracias por estar con nosotros hoy en Salud, Belleza y Bienestar. Estos temas son tan importantes, especialmente estos temas íntimos de la mujer. Así que vamos a estar tratando estos temas durante estas semanas. Quédese con nosotros para esto y mucho más.